¿Dónde andará aquel amor? Y yo quise tanto, ¿Dónde estará? Solo Dios sabe si está llorando Y aquel amor, aquel amor, aquel amor Y yo quise tanto Ella me amaba, yo la quería tanto y tanto y tanto Y un día se fue y me dejó solo con mi hato Y aquel amor, aquel amor, aquel amor Y yo quise tanto Tiempo merece los que pasamos Cuánto nos adoramos, cuánto nos adoramos Yo no lo olvido, la sigo recordando La verdad sigo amando, la verdad sigo amando Y aquel amor, aquel amor, aquel amor Y yo quise tanto Ella me amaba, yo la quería tanto y tanto y tanto Y un día se fue y me dejó solo con mi hato Y aquel amor, aquel amor, aquel amor Y yo quise tanto Tiempo merece los que pasamos Tiempo merece los que pasamos Cuánto nos adoramos, cuánto nos adoramos Yo no lo olvido, la sigo recordando Dame la sigo amando, dame la sigo amando Y aquel amor, aquel amor, aquel amor Vamos a ver, la sigo amando, aquel amor Vamos a ver, la sigo amando, bonito y bello, compadre Dice más o menos La que me gusta ver Y un estero de querer muy propio Y sus cantos son armas que usan Para que siempre me vuelva loco La que me gusta a mí La que me gusta siempre pasear Y entre mis brazos es siempre soñada Como una mujer más amada Política y belleza más Política y belleza más Y así Quiero escucharte tus labios Y mueras de amor Tan solo con verte Me llego de sueño Y mi bendición Política y belleza más Y así Quiero saborear cada beso Que viene de ti Hermosa y sencillo Sí Él se está Y así Por eso eres tú La que me gusta a mí Bonita y belleza más, y así Quiero escuchar de tus labios y mueras de amor Pensamos en verte, libre de suerte y bendición Bonita y belleza más, y así Quiero escuchar cada beso que viene de ti Ir más y sencilla, muy linda lo diga Solo con sonreír Por eso eres tú La que me gusta a mí Yo me iré volar un sapo con una carrete acero Y en las orejas llevaba dos trenes y una cocina Cada vez que vengo a verte La bandera está grabada La bandera de mi vida Ya me estás apasionado Una permisa de volar Se le deshizo el copete Yo para enamorar No necesito al cabete Y el cielo cayó el bañero Se lo comieron los pollos Que también pienso y cacarizo Que no me olvidar lo soy Vamos con por David Y es lo que se llama Dame una mirada O a mí me pertenece tu amor Y dices más o menos así Y a mí me pertenece tu amor Y a mí me pertenece tu amor Porque así lo juraste suenea Me dijiste que vas a servir Y por eso mi amor te atrevié Con tus ojos me dices que sí Con tus labios me dices que no Y yo no hay oye acuérdate de él Si a tus ojos me dices que sí Con tus labios que no Dame una mirada Dídele mi vida Dídele mi vida Dídele mi vida Dame el besillo Dídele mi vida Dueña de todo el amor Con tus ojos me dices que sí Con tus ojos me dices que no Y yo no hay odio con la tele Si a tus ojos crecen más solarios que no Dame la vida Mierde mi vida Verdad de un vecino Peña de todo mi amor Quedamos con esto que se llama Dame una menada para mi compa Chapo Martín FZ y dice más o menos Hey ciudad compadre Vamos a ver esto que se llama El correo borrador compadre Para toda la gente de Chihuahua Sonora por acá Mi especial licenciado Enrique Partida por acá Quedamos más o menos Por el terreno orador Mal misterioso boyayo Portando la alza misión Y nos quiere pasear Yo comando necesidad De la alta copa y hermano Un ecuación complicado Y o multiplicaciones Y a todos serían el resultado Las fórmulas de cifra Restado y borrado Cuentas Con tus ojos me dices No señor, no soy faldano No soy un aparecido Que si señores de paz No tienen que no hace frío Soy alfredoso al azar No tienen que no hace frío Que vuelen las agresas Llevan el correo del cielo Pa' que un chuchón desarregué La de las tías que se fueron Saludos pa' donar Al reviso al pistole Aquí vamos a comer con el señor Morborador Fue de noche en una avioneta Lo vieron llegar Cinco meses tomar Esperando a Chapito un mal En una noche hecha A bolones Como les he ido Que de no me da Muy tranquilo Pidió una cerveza Pa' estar relajado Un ejército en alrededores Nuestro al grado Y el vinte que te ha hecho Lo deseo pero a ti Que de no me da Con el mesóper del once Otra vez ya me vuelve a juntar Hay gente que no duerme Creía que no iba a regresar Todo lo he encontrado Y el vinte que no me da Mucha gracia Y el churro y tal Y el vinte que no me da Hay algo que yo tengo Muchos abrirte la fiesta Son ciertos Con permiso me cante Ahora si me paso a retirar Hay a coste de cuenta Y otras cosas voy a alinear Y dicen el chaparrito Y otros me conocen por chaparrito Acabamos el chaparrito Para acompañar a toda la gente Que anda pidiendo corridos No cari Acompañer y desamados Al menos así Compadre Sergio El Cisne Llegué la noche callada Para que se oiga mejor Amame mucho Que así amo yo Amame mucho Que así amo yo No creas que porque calco Tengo el corazón Amame mucho Que así amo yo Amame mucho Que así amo yo Yo soy como el pobre Yo soy como el pobre Yo soy como el pobre Y cuando canta se muere Amame mucho Que así amo yo Amame mucho Que así amo yo Y cuando canta se muere Amame mucho Amame mucho Que así amo yo Amame mucho Que así amo yo Amame mucho Yo soy como el pobre Y cuando canta se muere Y cuando canta se muere Amame mucho Que así amo yo Amame mucho Que así amo yo ¿Qué vamos con el siguiente componera? Dice más o menos Dice más o menos Parachi compadre Dice más o menos Pasaron tanto a la gente De la tierra de Álamos Cuando me parió mi madre Me parió el basuré Cuando la partera vi Y el lava de vaquero Yupa 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 Esto me lo enseñó Jaciel Una vieja me lo daba Recargado en la pared No me estaba jorobar No se la podía meter Yupa 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 Música Y un trito de la mujer, yo tengo distinción Hasta placas y gorditas, hay que hacerles el favor Y si es para el saco, entre más coja mejor Yupa, 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 yupa Si nos vamos compadre dice Música Quedamos compadre con lo que se llama hoy Tarachi compadre Dice más o menos compadre es un buen rancho Soy un hombre que me hago de rancho Y me gustan las cosas bien claras Y última vez ni haberme escondido Mujer vanilosa, si todo no me amaba Música Pero el dinero no es todo en la vida En placeres no me está gustando Las carreras, los gallos, he dado lecciones que no se me han olvidado Y no pienso pasar de la vida Sufriendo y llorar si me has olvidado Música Dame el bosque mujer de tomar Y va a salir de la vida Música Sabes que no me despego de cantar Tu canción preferida Música Sin el rancho tomaba el campo Y hasta me le hacía Música Y recuerdo que hasta te arrullabas A lo lleno me cantas Ahí en la rancherea Y recuerdo que hasta te arrullabas A lo lleno me cantas Tu canción preferida Música Música Y el dinero no es todo en la vida En placeres no me está gustando Las carreras, los gallos, he dado lecciones que no se me han olvidado Y no pienso pasar de la vida Sufriendo y llorando si me has olvidado Música Música Me gusta mujer de tomar Rosa de la vida Música Música Tú bien sabes que donde me estén De cantar tu canción preferida Música Música Sin el rancho tomaba el campo Y hasta me le hacía Música Música Y recuerdo que hasta te arrullabas A lo lleno me cantas En la rancherea Y recuerdo que hasta te arrullabas A lo lleno me cantas Tu canción preferida Música Música Dice mas o menos compadre en los principios Dice mas o menos compadre en los principios Dice mas o menos Música Música Corazones Corazones Para cantar lo que canto Creo que me dejas Música 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 El hombre va a ser un meslo Y así sube las acciones Si un amor es verdadero No hay cajadas No hay traiciones La vista se da de frente No se ahonda por los rincones Música Música Ya esta hecho Conduzco bien la carreta No me quedo No hay derecho Para mis amigos traigo Un corazón En el pecho Música Quiero que lo sepa todo Soy humilde de nascencia Mi padre Mi padre Bien fortaleza Mi familia Solo esencia Querer nada De mi padre O veremos Que esperi Música ¡Suscríbete! 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 Para que la sirve Quiere vivir llorando pisarlo estirando En lugar de pisar flores mando a llamar Quiere no haber tenido amor Quiere no haberme ingrito con sin grato corazón Que nos recuerdas aquel mío que nos quisimos Que nos amábamos los dos tranquilamente Adol de, adol de Adol de estará en mi sueño Estará perdido en el pétalo del sabor Que nos recuerdas aquel mío que nos quisimos Que nos amábamos los dos tranquilamente Adol de, adol de Adol de estará en mi sueño Estará perdido en el pétalo del sabor Adol de, adol de estará en mi sueño Adol de estará en mi sueño Sergio El pedido que llevaba Era bucana y cerveza El delivio femenina Y era el puras princesa Era un pedido especial La mafia si se despega Y estaba al indiscensar Cantaba el escurrido Y el señor de la montaña Él en ese talla del tío Y el gorrino del chapito También en el coca rigo Y no ya duró la fiesta Nunca lo podía olvidar Las boqueras que se van Y no el rato me llevaban Cerveza de toda barca Y un perico criminal Llega junto de la sierra Las fiestas se celebraban No puedo decirle al hombre Ni los jefes que ahí estaban Junto de todos los poderes Los chacas se feos dejaban Y estaba al indiscensar Cantaba el escurrido Y el señor de la montaña Y el señor de la montaña Que nada de ese talla del tío Y lo leo, leo el chavito Te vienen del coparril En el aire Quedamos compadre Ahí te encargo la vasca de la pariente y dice Sabes vida mía porque lloro Porque te quiero Porque te adoro Sabes que nunca te olvidaré Porque tú fuiste mi primer amor Amo el aroma de las flores Recuerdo siempre De sus olores Pide el cantador y fresca brisa Con tu sonrisa me hace soñar Paso las horas, paso los días, paso los años Sufro en la ciudad chetita mía lo desengaño Sabes que nunca te he olvidado Porque tú fuiste mi primer amor Amo el aroma de las flores Recuerdo siempre de sus olores Pide el cantador y fresca brisa Con tu sonrisa me hace soñar Paso las horas, paso los días, paso los años Sufro en la chetita mía lo desengaño Sabes que nunca te he olvidaré Porque tú fuiste mi primer amor Paso las horas, paso los días, paso los años Paso las horas, paso los días, paso los años Sabes que nunca te he olvidaré Porque tú fuiste mi primer amor Quedamos compadre con eso que se llama mi primer amor Sin vivo compadre eso más o menos Ahí te vas compadre chavo la vida reunida Eso más o menos Y en esta vida siempre lo mismo Con las amistad y con los amigos Si habla que hago no son falsos De la noche a la mañana Ya son enemigos No quiero que nada esté escrito No hay que ser rapidito A mí cambiarlo Yo que más billetes pierda Los falsos amigos se van alejando Evito sufrir la pena Y menos ajena Evito los problemas Evito los problemas No espero nada de nadie Porque siempre fallo No salgo del dilema Y menos ajena 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 guitar solo que hago bien, que malicioso para hacer las cosas que tu voz salga bien yo digo que son los golpes que tanto me han dado que no estoy haciendo que es la misma dinera y rico es hoy, te va siempre lo desea y aunque gasto y cien dar si un peso los frijos y el queso son la mejor comida con leche recién orillada de una buena vaca tortilla de herina como recuerdo el consejo de mi poeta como que es una novedad ya pasé por todo eso le dije un beso de la vida ruina que vamos compadre con la mera neta por acá y si es compadre con esta canción no vamos a hacer esta poca compadre con poco dice más o menos sueño realidad dice no sé si fue un sueño no sé si fue un sueño o una realidad no sé si fue un sueño o una realidad que estuviste a mi lado él me cortó tu aroma él me la sensación de algo que había pasado quiero volverte a ver volverte a preguntar el devuelo el devuelo el devuelo quiero volverte a ver yo quisiera saber si solo fue un sueño acariciaba mi piel hacia el derroche el solo es primero quiero volverte a ver quiero volverte a ver yo quisiera saber si solo fue un sueño quiero volverte a ver yo quisiera saber si solo fue un sueño si solo fue un sueño si solo fue un sueño no sé si solo fue un sueño no sé si solo fue un sueño él seベía pero yo quisiera si solo fue un sueño Por el terreno la adora Para el misterioso muchacho Por el terreno la adora Sabes que los crees pasen a Dios Yo como el no de asistir Ven el alma con el padre hermano Poner la acción complicada Yo como este pregación Es como el ser el resultado La fórmula de cifra Y el resto de barra de acuerdos Todo lo hizo borrador No sueño, no sueño, no sueño No sueño, no sueño, no sueño, no sueño La sangre, llévalo el corrido al ser Pa' escuchar de ese reggae La de las tías que se fueron Salos para doradar Al perro y el sol pistolero Continuamos Continuamos, continuamos compadre Con los corredores Chacaloses, chacaloses 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 Y mi cisa es la clara Y un hombre que sabe Cómo hacer las cosas Muchos contras son historias Se vuelven a hablar Dentro de la fosa Yo no sé por qué se enreda Yo no sé por qué se enreda Y por el aire la violeta Viv UNES por tierra Y va que se esconda Si pasean el carnaval Otra alláitaire No hay nadie que no le tenga La carga que te может Y encima, cuenta con buenos amigos Y las necesitas piezas de allá, señaló La locación de la obra es padre Y las velas y balas se ofrece, se apoya Un señor muy respetado, todo el estado Si no sabe su pasado, el peso de debajo Y ahora es el jefe, con el salón para el freno Me llame de la guerra y al todo ya salvo También para toda la raza y al final de la plaza Yo vuelvo a cenarme Condenado, jugo a chaparón, arruinaron a mi posada Y a ti ya les calabá Y la música apagada, además a mi copia Poderoso de la paz Me captieron una casa, pa' ver si ahí me echó el trabajo Y la verdad no sé qué hacer, tiene color de besada De gracias a Dios que lo amo ya Esta vela es la quebrada Esta vela es la quebrada Y la verdad no sé qué hacer, tiene color de besada Se me sube a una celda, al frenito de volada Para ver a tu amorcito, una hermosa para humana Que le robo el corazón al muñeco de Chihuahua Comperme ese deseo Fuerza La verdad no sé qué hacer, tiene color de besada